Apenas llegamos, eso es San Pedro de Milagros, la clima es una mierda, o el clima hace frío, ¿qué es eso? ¿Qué piensas del bus? Nos dijeron que el bus más rápido y más cómodo, tal vez más rápido, pero es como, se llama la suspensión, fue horrible, es muy bonito, la iglesia. Casino, qué bueno, encontré un casino, como lleva como cura, incluso, sí, el chivo. Sí, muchas lo hacen, they wear hats here because it's cold. Pues, cold, frío, relativamente, hablando. Para los mortales como nosotros, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo en pueblito paisa? Tomando fotos de tú, tomando fotos. ¿Tú puedes eliminarlo? No. ¿No? Ok, voy a intentar no destruir la próxima. ¡Pero! 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 Tal vez podamos regresar más tarde. No quiero molestarlos cuando, o sea, no todos vienen de un país tan secularizado como Suecia, entonces el dios significa más aquí. ¿Los pueblos son religiosos? Sí, o sea, yo tengo fe, pero es como, creo que muchos son más consoladoros que yo. Sí. ¿Qué quieres? Dime, ¿dónde vamos a comer? Pues caminando. Yo también. Buscamos un baño y después... Ahí hay un restaurante. Debe haber uno dentro. Ahí o no? Pero tiene que pagar. Ok. Yo tengo, tranquilo. Pues tenía un poco más mil, pero falta cien. Sí. Yo tengo. Sí. Ah, ahí está. Eso fue rápido. Sí. El de niñas no sirve. ¿De niñas? ¿Cómo así? No sirve. El de mujeres. Ah, no funciona? Está roto. Quiero carne. Pero había un urinal. No soy tan dientro. Muestra tu flexibilidad. No soy tan dientro. No soy tan dientro. Pero vale mirar un poco, yo creo. Pero recuerda que hay algo difícil. Sí, sí, sí. Pero creo que cualquier lugar. Preguntamos, tal vez. No se puede. Marble. Aquí. Espero. Porque hay alguien que estaba aquí hace poco. Con el jefe de su parque, comer los dulces típicos, hacer un recorrido por su iglesia, cementario y ver sus paisajes. Espera. Voy a preguntar. Hola. Si uno quiere comentar por acá. ¿Dónde? ¿Dónde está los niños? ¿Dónde están? ¿Dónde están los niños? Ah, sí. Aroma. Es bueno ahí. La Punta de Anca. ¿Sí? Genial. Gracias. Oye, ya tenemos por allá donde se llama Aroma. La Punta de Anca es rica ahí. Me dijo. Siempre tengo que lo grabar. i know it's CIA. Cuidado. Cuidado. Escondido. Adicta Yo también quiero grabar ¿Es mucho más grave? No, cuando dices no, graba tú Ahorita Si, aroma ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? que rico. Me dijeron que Punta Danca es bueno aquí. Sí? Vamos a ver. ¿Dónde queremos estar? Vamos a ver. También es barato. Es como un coctel por 10 o 8. Pescaros marisco paría. Qué rico. Punta Danca es 300 gramos. Qué rico. Sí, voy a escuchar a esta chica y confiar en ella. Tengo la opción vegetariana. ¿Vegetariana? ¿Cómo así? Vegetariana sin carne. ¿A ti no te gusta la carne? No, claro que no. No tengo frío. A lo mejor comí carazán de hielo, este clima. ¿Cómo haces en tu país cuando hace frío realmente? Pues no quieres salir. Sí? Pero especialmente cuando tenemos esos vientos de... El diablo. Hola. ¿Cómo está? Bien. Queremos la Punta Danca, ¿o no? Tres. Tres, dos. ¿Qué término? Medio para mí. Medio es casi el término a tu deseo, ¿sabes? Sí. Sí, porque cuando casi como nada es cocinado no me gusta. Cuando es muy como... La mía tres cuartos. Voy a confiar en ella. No. ¿No? El que comes carne eres tú. Pero no soy un experto de comida en un restaurante. Y un monkey coffee. Solamente porque me gusta el nombre. ¿Por televisión qué? El nombre del cóctel. En otras países eso sería como racista. En países muy sencillos digamos. Sí. Aquí se puede bromear. Sí. Sangria aroma, copita para mi cuerpo. Y nos traje unos deditos de queso. ¿Cómo está? ¿Te gustó? ¿Es Baileys? ¿Fue Baileys? Eso se llama... ¿Monkey? Monkey coffee. Monkey coffee. Monkey coffee. Monkey coffee. Monkey coffee. ¿Hay belos... Orange, naranja? ¿Y qué más? Amor... Amaretto. Amaretto. Eso es vino. Vino... Sangria, ¿no? Sangria. Y eso se llama... ¿Qué queso? Palitos de queso. Palitos de queso. Palitos de qué. Eran ricos. Sonidos... Bueno, más o menos... rico. ¿Qué pediste? Lo mismo que tú. ¿Qué era? Punta de Anka. Takamo. 300 gramos. Está muy rico. Está bueno, el tuyo está más crudo que el mío Sí, no es lo mismo Sí, vale la pena Para hacer un gin tonic No es un gin tonic Sí, pedí un gin tonic Pero no sabe gin tonic No, todo sabe un poco diferente Pero está refrescante, está refrescante ¿Qué están celebrando? O sea, ¿qué es eso? ¿Están interesados? Que llegó la banca de bolsa Los premios Ok Y por eso hay polvo Sí Claro Sí No 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 Una gente ahí Es lo más grande que ha pasado En tres años Gracias.